Está siendo aquí, más o menos cuatro lunes pasado, nos traje un experto de Firetrap para brindar un acceso de todo el truco y traje un listo de todo lo que falta a tres y truco, en su piano de Kinana y Rosenbauer y de marca Iwan, con el truco, ¿qué más vio? El problema más grande que tiene que estar, un hobby de pieza de Iwan, mirando de fabricación que es difícil para Iwan. Entonces buscamos una manera para Iwan pieza para nosotros, para poder poner en el servicio. Esto no está en placa, esto está en pieza y no está disponible. ¿Va a comprender? Ainda. Ainda. Pero una pregunta, ¿de cómo es el instalado, por ejemplo, en varios tiendas, si una daña es el manejo de portar a la garaje, o de la silla, con otros tiendas? ¿Es no está optimista para tomar el piso de un busco con esta situación? Esto ilustra que no está en placa, pero es el manejo de la garaje, no es la granja, sino menos acrónico, expresar eso con continuación para el tratamiento de un saco en otro lugar? No, de verdad, la nota es eficiente, si me usa palabra ahí. Entonces buscamos gente para ayudar a nosotros, nos trae un manejo completo, como lo van a manejar, si no están usando un free maintenance program. Es ahí te doy una call que roba de service, y que roba de bestel pieza, y que pieza no vamos a hacer bestel. Pero está ahí Iwan, yo creo que no, respectivamente, pieza no, está ahí nada difícil para que haya pieza para André, y eso es de más grande. Otra cuestión de que nos nota así es, ahora es que dura lunas, por ejemplo, representante por poner más de pieza no necesario para tres y tres. Sí, sí. No, sí. Recientemente, nos trae un crash center blanco para el aeroporto, en el primer quartal de año 23, entonces entregar dos autos, puidnobo y un tanko agonobo. Es decir, también aliviar esa situación un poco, hasta el año 24, y metatá para volver, y en que de un buen sugerencia se creó en placa para volver. Compran dos trucos más, así, nos no, 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 no.